¿Quieres conocer la oferta de este B200 de ocasiones fría que tenemos en stock? Soy Curro Manchón, comercial de ventas de Vegare Lente y os vamos a presentar el equipamiento. Este B200, motor de 136 caballos, pintura metalizada, paquete de espejos y techo panorámico. Viene con caja de cambios automática, arranque sin llave Keyless Go, cámara trasera, matriculado en mayo del 2017 y con tan solo 22.200 kilómetros. ¡Que no se te escape esta oferta! ¡Suscríbete al canal!